Amigos sean bienvenidos al ultimo video de enero 2022 Donde el dia de hoy les traigo una recopilacion de todos mis dibujos que hice en este mes Los buenos y los malos porque tambien tengo dibujos malos que bueno Tal vez ustedes no ven porque pues no me gusta subirlos Pero tambien tengo algunos y este mes fue uno de esos porque crean o no Tuve algo y dije ay como que el bloqueo de aqui no, no me dejaba Y pues ya hasta el final me dio salida Pero por eso amigos hace tiempo que mi cabello tambien esta un poco despeinado Porque ahora si no me puse mi gel entonces mi moicanita no se me hizo bien Entonces pues no se formo muy bien que digamos y ya se hizo como de ladito Pero amigos el dia de hoy bienvenidos a un nuevo video Y veremos una recopilacion de todos los dibujos que hice en este enero 2022 Y espero que les guste y asi pues podemos traer una para el 2 de febrero y despues para marzo Y si no pues dejaremos otro que muera en el canal Pero si lo ven con 10 personas yo estoy bien listo ya cobre Entonces continuemos con esto Para esto amigos comencemos y pues tengo mis dibujitos Para que ustedes los vean en una caja Porque bueno no tengo en otro lugar donde guardarlo Les presento al mueble del arte Mueble de arte audiencia Y bueno los tengo en esta cajita de aqui Entonces vamos a sacarla Es de unos chocolates que se llama chocolates azulejos Me la regalo mi mamá Que curiosamente se la regalaron y ella me la regalo a mi Pero bueno quitemos esto de aqui No queremos ropa sucia ahorita Y abrimos esto que tenemos Y oh por dios amigos aqui estan todos los dibujos El ultimo que tenemos del canal Asi que amigos comencemos con el huateque Con la party como dirian los estados unidos Prendemos esta luz Y ya me pueden ver un poco mejor Y bueno entonces comencemos con estos dibujos Y vayamos de adelante hacia atras No mas bien de principio a ahora Y bueno comencemos con este que tenemos aqui Que fue el primero que hice en este 2022 como tal Es este de Ariana Grande Lo pueden ver perfectamente ahí Eso es algo que no me gusta del grafito Que como brilla pues no permite que se vea tan bien en cámara Pero aqui lo pueden ver perfectamente Un dibujo sencillito No me costo tanto trabajo Pero quedo bastante cool Y mas nada fue para probar este papel Que eso me recomiendo Después de amigos tuvimos este Este de Zendaya de Euphoria Que la verdad este papel nunca me gustó como tal Para trabajar el grafito Me gusta como esto que deja como gris Pero no me convencia tanto Entonces por eso fue que compre su version en blanco Pero bueno este dibujo Créanme que lo repetí como 3 veces Porque no me gustaba como quedaba Porque creo que Zendaya es una persona Que tiene unos rasgos como muy característicos Pero que tienen que ser especificos Porque si no nos iba a parecer A lo que nosotros estamos esperando Y bueno pues este fue el resultado Si tiene un cierto parecido Pero creo que pudo haber quedado mucho menos Y amigos aquí es donde empezamos Con un bloqueo creativo Que tuve en este mes Porque yo quería dibujar a Tom Holland Y no se porque Pero me daban porque Teníamos el spider breast Y ya después en el canal vieron uno Pero tuvimos varios experimentos antes Para poder conseguir como este parecido Que yo quería Y tuvimos este En primer lugar Como pueden ver Pues no, no, no se parece Vamos a apagar la luz Lo pueden ver No se parece como tal O sea no tienen parecido Como me hubiera gustado Entonces Descartado Después hice otro Con la misma imagen Dije bueno Tal vez es porque no le dediqué Tanto tiempo al boceto Y este fue el resultado También Se parece más al este Fernan que se llama Timothee No se que Pero el que sale en Doom También Dame gusto Y eso que este Estaba quedando muy bien En la parte de la piel Veanlo también Ustedes Aparemos la luz Quedaba Se veía muy bien Como esto que tenemos El detalle Pero también No me gustó Y aquí tuvimos dos Que de plano dije No olviden Y después tú me dije Bueno vamos a dejar Spider-Man Tal vez no lo puedo dibujar Entonces vamos a dibujar A Batman Pues también fue lo mismo Y me mostró Estos dibujos Me tardaban Pues sí Unos par de días Y entonces pues por eso No hubo tantos dibujos En este video Pero tuvimos a Batman Que también por de La imagen que salió Como esta que está Ahí este peleando También no me gustó Como quedó Y eso que este También ocupó Una hoja más grande Y dije bueno Vamos a meterle más detalle Lo mejor es esto Tan poco me gustó Y dije bueno Tal vez es cuestión De que lo hice muy grande Entonces vamos a hacerlo En su versión más pequeño Y bueno este más o menos Ahí quedó bien Pero hasta el final No me gustó tanto el resultado Como me hubiera gustado Y por eso este dibujo No le Pues no lo subí No les enseñé el proceso Porque pues así No me gusta como queda Pues no me gusta Como tanto compartirlo ¿Entienden? Esto pasó Un bloqueo mental Amigos no No sabía Como salir de él Y bueno hasta el final Pues fue como de Bueno vamos a cambiar Todo mi espacio de trabajo Eso siempre me ayuda Cuando tengo bloqueos creativos Y dije vamos a concentrarnos Vamos a dedicarle el tiempo Vamos a hacer un dibujo Bien como se merece Con tiempo Forma Carácter Que viste Y calce Y pues sacamos el de Spiderman Que pues fue Considero que fue Un muy buen dibujo Y la verdad es que Salió esto Por eso les digo Si salen Los bloqueos creativos Un dibujo muy bien recibido En el canal También muy bien recibido En Instagram Y que creo que es Acreditador de ponerlo En la pared épica Y por ahí Tal vez voy a quitar A Han Solo Y poner a Spiderman Para que tengamos Pues los otros tres ¿No? Creo que se lo merece Se lo merece Y bueno ya después de esto Pues compre el cuaderno nuevo Y bueno ya con esto Tenía para más material Para poder hacer dibujos En blanco y negro Y me aventé el primero De John Cena De Peacemaker Que también Pues fue Del penúltimo video Que tuvimos en este canal Y la verdad es que Me gustó como quedó Ya les hablé sobre este papel Y bueno también Este fue un dibujo Que creo que El problema aquí Fue que no tiene Tanto detalle Como hubiera gustado En el rostro Para que pues tuviera Como un poco más de parecido De hecho apaguenos esto Para que lo puedan ver mejor Aquí pueden verlo Y pero en cuestión de dibujo Creo que estuvo bastante bien Me gustó Me gustó Pueden verlo en Full HD En Instagram Y denle like Y bueno amigos Este fue el último dibujo Que tuvimos en el mes de Enero Que fue el dibujo De Jeff Hardy Esto porque bueno Se venía Royal Rumble Que la verdad Este pues no No regresó Yo tenía la esperanza De que regresara ahí Pero sigue siendo Uno de mis luchadores favoritos Y bueno creo que Se mereció un dibujo Aparte pues aquí Fue como el contraste Ya que en este dibujo Dije Ya hicimos uno de lejos Vamos a hacer uno de cerca Y la verdad Es que me gustó mucho Como queda con este nuevo papel Entonces pues puedo traerles Más dibujos Y también pues estaba preparando Como los lápices de dibujo Probándolos Para que les diga Hasta el final Un video De cuáles son buenos Y cuáles no Pero bueno amigos En general pues estos Fueron todos los dibujos Que hice en el mes Hagamos el recuento Tuvimos Uno, dos, tres, cuatro grandes Uno concluido en chico Y tres A medias Pero bueno amigos Considero que el mejor dibujo De este mes Que tuvimos Obviamente fue el de Spiderman Creo que se merece Las palmas para este mes Y pues esto es De todos los que les quería comentar Por este video Quería compartirles Como todos los dibujos Que hice Y pues también Para que vean Que no todo lo que hago Está cool Sino que también tengo Pues algunos tropiezos Que no me salieron Por más que intentos No me salieron Pero bueno amigos Espero que te haya gustado Este pequeño video Que quería cambiar Como este formato Y quería mostrárselos Para que después Vayamos viendo Como pues el avance Que tenemos en el año Y hasta el final Puede ser más fácil Como tener el recuento De cuáles fueron Todos los dibujos Que hice en el año Y cuantos hice Porque también tengo Esas dos Como de cuantos dibujos Hago en un año Pero bueno amigos Si quieren ver estos dibujos En Full HD Y en 4K Se los dejaré en Instagram Ahí están todos A excepción los que no subí Si quieren verlos Porque tengo los videos De como hice el de Batman Pues déjenlo en los comentarios Y pues se los voy a subir Y también déjenme Que dibujos quieren que haga Para este febrero Y bueno Los tenemos en cuenta Y haré una lista Y ya después iré seleccionando Como en una tombola Ahora le sacamos este Y hacemos este Así que por mi parte Es todo amigos Espero que les haya gustado Este video Si es así Suscríbete al canal Que estamos a punto De llegar a los 2500 suscriptores Por mi parte es todo Y recuerda Los bloqueos creativos No son tan malos Como uno parece Nos vemos en el siguiente video Te dejaré con la pared Por si hay alguno De estos videos Que no has visto Y quieras ver Muy bien Ahora es momento De regresarlos A su casita No son tan malos No son tan malos